¿Cómo están? Pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad hoy de conversar con una mujer a la que ya saben, quiero, admiro y respeto, que es una periodista realmente con un trabajo más que notable, esforzado, inteligente, comprometido como periodista parlamentaria, porque eso es lo que es mi querida amiga Maru Rojas, que trabaja para Radio Fórmula y ahí ustedes seguramente la verán a cualquier hora del día, porque lo mismo está en la mañana con Ciro, que ya muy tarde en Fórmula Financiera, no sé cómo le haces mi querida Maru. Fíjate que en las mañanas amanezco muy cansada, pero cuando me empiezan a contar lo que está sucediendo en la cámara, me voy corriendo y llegas y te das cuenta que lo que está sucediendo es el triple, te empieza a llenar, te hierve la sangre como de adrenalina y quieres salir y te da mucho coraje que al mediodía están como pasmados todavía los noticieros, como que traen la carga de un día anterior. Así es. Los noticieros del mediodía quieren contar lo que pasó el día anterior, cuando en ese momento están pasando cosas que podrían tener la primicia, pero no te desprecian, ¿no? Entonces ya a los de la tarde ya cuentan la historia completa y dicen, no me digas qué pasó. Sí, pasó desde temprano, pero estoy levantando la mano y nadie, nadie me oye. Ay, Maru, eso no puede ser, pero a ver, ayer me dejaste muy impresionada con tu última colaboración con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, porque no solo hiciste un relato de cómo se vivió en la Cámara de Diputados el tema del decretazo. Del decretazo. Sí, que tiene implicaciones muy serias, como estamos viendo, sino que también hablaste del otro tema que está ocupando ahora sí que la atención de académicos, analistas, políticos, periodistas, y es el tema de Arturo Herrera y su misteriosa salida, pues, de la propuesta del presidente para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. ¿Qué pasó, Maru? Y luego ayer, pues, diste una nota que de veras me pareció, pues, casi de no creerse, aunque como tú dices, todo puede pasar en la 4T, que sería que Arturo Herrera regresaría a la Secretaría de Hacienda. A ver, cuéntanos todo eso, Maru. Tengo como para platicar contigo unos dos días. Vámonos desde el principio, Tere. La discusión del presupuesto fue muy fuerte y los que ya les saben, los que han discutido varios presupuestos, lo dijeron una y otra y otra vez. Quienes hemos estado ahí varias noches y vimos como en la pasada legislatura a los propios morenistas que nos platicaron cómo llegaron a ser diputados. Un yaco ganadero de Chihuahua que nos contaba que él es líder hace muchos años y que estuvo en el Barzón y que siempre ha estado en contra del gobierno en turno porque ningún gobierno ha entendido el apoyo que deben de tener, no solamente los campesinos, sino también los micro y macro productores ganaderos para seguir haciendo de este país. Dice, nosotros podríamos alcanzar la suficiencia, autosuficiencia alimentaria, pero nadie quiere voltear a ver al campo como que creen que no es negocio y seguimos importando comida, huevo, carne. Cuando aquí tenemos todo, si le inyectáramos, pero obvio, hoy los campos están sufriendo de sed. Y nos contaba en la otra legislatura, voy a votar en contra porque no puedo regresar a Chihuahua y decirles a mis ganaderos que no obtuve ni siquiera para producción, ni para fertilizante, ni para agua. Entonces, cuando veíamos su voto a favor, le preguntábamos qué pasaba. Siempre lo sospechamos y el último día antes de irse de la legislatura nos lo confirmó. La unidad de inteligencia financiera le congelaba sus cuentas y hasta que no votara a favor, se las descongelaba. Él tenía que pagar pues a todo su personal, a los peones. No los puedo dejar sin su pago. No les cumplo lo que les prometí, pero por lo menos cumplo con lo que siempre he cumplido, que es con su pago. Entonces, como él, mucha gente se fue decepcionada de lo que dice. Aquí llegó Andrés Manuel y buscó. ¿Quién es el líder máximo? Pues Yaco. Ah, bueno, pues tráetelo de diputado. Oye, pero con una condición yo quiero apoyo para el campo. Y no se lo dieron. Pero si yo me voy, no vuelvo a ser diputado. Y en esta legislatura vemos que nadie habla, nadie levanta la mano, nadie pega en la mesa, así como Yaco pidiendo apoyo para su gente. No, aquí no pasa nada. Aquí nada más. Cuando se dan las votaciones de presupuesto, voltean a ver o a Nacho Mier o a Leonel Godoy y nada más hacen así o así para votar a favor o en contra y ya ya está voltea. O sea, ya no no escuchan, no saben ni lo que se está proponiendo. Es una cuestión verdaderamente lamentable y lo decíamos una y otra vez en la ley de ingresos. Se está subestimando el precio por barril de petróleo. Pero está fijado en 15 dólares por barril. Ahorita está vendiendo en 21 y puede llegar a 27 el año que entra. ¿Qué va a pasar con esos excedentes petroleros, Tere? Son más de 40 mil millones de pesos diarios que se podrían generar de excedentes petroleros que nadie audita, que nadie pide cuentas. O sea, que hay muchísimo dinero entrando de más y que no hay una fórmula ni en la Auditoría Superior de la Federación de saber qué pasó con ese excedente petrolero. Ahí nadie nos supo contestar nada. Es una facultad de quien decide el precio del petróleo. En este caso, la Secretaría de Asistencia. Oye, Maru, pero yo te preguntaría, ¿y por qué la apatía de los diputados? ¿Qué pasa? La decepción, digamos, les llegó tan fuerte que ya no se atreven a hablar. ¿Tienen miedo? ¿Hay represalias? ¿Por qué están tan callados? Siento que porque los medios no le estamos dando la voz y estamos despreciando mucho a la oposición. Una oposición que no funciona, una oposición que no sirve. Yo nunca había visto antes un bloque opositor como el que hoy están conformando Vapor México porque siempre alguien se rendía. Siempre había uno que otro diputado que decía, no, pues yo tuve que votar en cuestión contraria. Ahora te pongo el caso de Movimiento Ciudadano. Votaron en contra la ley de ingresos, pero hubo cuatro votos en abstención de Movimiento Ciudadano del Estado de Jalisco. Sí. Porque ellos tenían, dice, si a nosotros nos están ofreciendo que a Jalisco lo van a beneficiar. De hecho, el día de hoy hay una conferencia para hablar del presupuesto que les beneficiaron a Jalisco por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, pero en lo que ya lo ya cambió ese voto. Eso fue la ley de ingresos. En el presupuesto de ingresos ya fue uniforme. Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD, todos en contra. Y los discursos que llevaban a la tribuna, de verdad, yo quisiera un espacio donde alguien me pudiera permitir decir un Hildelfonso Guajardo, exsecretario de Economía, que sabe lo que se cocina allá adentro, diciendo, ya nos fuimos al tope en inflación, el crecimiento está bajando a las expectativas que tenía la Secretaría de Hacienda. Las cifras que estamos dando para un gasto del próximo año van a cambiar absolutamente porque estamos creciendo menos, gastando más y yéndonos a una inflación que no lo va a soportar ningún gasto que se ha proyectado. Entonces, todas esas proyecciones van a cambiar y la consecuencia es una crisis económica gravísima. Por favor, apoyen a las MIPIMES, por favor, no desaparezcan el apoyo a las empresas que son las únicas que pueden salvar la falta de empleo. Nadie le hizo caso. Bueno, ese discurso pasó de noche. Otro otro caso, las universidades. Ni siquiera las Benito Juárez tienen un aumento en su presupuesto. Ni siquiera las universidades del gobierno. Todas las autónomas de todos los estados tendrán que rascarse con sus propias uñas cuando hay una ley que obliga al presidente a que todas las universidades abran su matrícula y acepten casi a todo mundo. Entonces, ¿cómo vas a abrir la matrícula con menos recursos? Cuando no tienes ni para lo esencial, que es el pago de sueldos de los docentes y la infraestructura básica, porque se gasta. Y ya lo vieron en la SEP, que un año y medio cerrada las escuelas regresaron y eran verdaderamente unas ruinas las escuelas, ¿no? Porque llueve, porque en rancherías pasan cosas, hubo un sismo, ¿no? Y las escuelas cerradas. Entonces, ahora se están dando cuenta que tuvo que haber un apoyo especial para infraestructura y que este gobierno se va tropezando y tropezando. Este llamado de atención, este golpe en la mesa que da el presidente en un estado del Pacífico donde dice ya me di cuenta que hay desabasto de medicinas y ordeno que se reponga. A ver, ¿por qué antes no se lo habían dicho? ¿Quién le dice al presidente que su traje del emperador es magnífico? ¿Quién le dice que todo está bien? Eso es lo que allá adentro debería de cambiar. Creo que le sucede a todos los mandatarios cuando preguntan cómo está el país y está todo bien, no pasa nada. Pero creo que hoy es evidente la falta de medicamentos. Ya no digas en el sector salud, mi madre es hipertensa y tenemos que peregrinar por las farmacias porque el laboratorio que hacía su medicamento ya no está en México. Y así nos está pasando a muchas familias. Entonces, llega este cambio, esta propuesta para quitar de la candidatura al Banco de México, Arturo Herrera, en un momento en el que justo en la mañana me habían hecho el comentario que ya estaba la renuncia de Ramírez de la O, que no quiere aceptar lo que está pasando, que el presidente obliga a hacer cosas que no se debieran hacer, como este caso de ocultar la inflación, de no decir nada, de no inyectar a donde se tiene que inyectar, de no aumentar un poco la deuda, de no pedir a organismos internacionales. Y cuando después de una gira en la que participa Ramírez de la O y en la que participa Arturo Herrera a Estados Unidos y Canadá, me parece sumamente de llamar la atención que regresando de esa reunión con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, se presenta esta renuncia y se anuncia que Arturo Herrera regresa a la Secretaría de Hacienda. Antes, bueno, estas personas me dicen que al interior de Hacienda se dijo Arturo Herrera regresa, Ramírez de la O ya renunció, estará aquí hasta el último día de diciembre porque no tiene caso hacer el cambio ahorita, porque vienen vacaciones de diciembre, se le va a pagar hasta diciembre y en enero regresa Arturo Herrera. Un regreso que sería la primera vez que un congreso mexicano ratifica a alguien que ya había estado en ese puesto, Tere. Oye, pero a ver, Maru, a mí me parece esto verdaderamente poco profesional, por decirlo así. ¿Cómo es posible que un señor con la experiencia de Ramírez de la O de plano se dé cuenta de que no puede seguir los lineamientos del presidente López Obrador? Porque todo lo que hace el presidente López Obrador es totalmente alejado de la actuación profesional que debería de tener como estadista. Ramírez de la O ha estado, como tú bien lo dices, ausente desde que tomó posesión, solamente cuando lo llevaron a Washington y nada más lo vimos ahí saludando, no ha existido. Ahora, ¿cómo es posible que Arturo Herrera pues sea removido para que ahora esta señora Victoria Rodríguez llegue al Banco de México dando una imagen a nuestro país de poca certeza en lo económico, en lo financiero y cuando la inflación está por arriba del 7 por ciento? ¿Viste cómo está el dólar el día de hoy? El dólar, Tere, y todavía no se ha anunciado lo del regreso de Arturo Herrera que sería como un ahuyentar a esos inversionistas que de por sí se tuvieron que ir desde la administración de Arturo Herrera. No hay una certeza jurídica. Imagínate si va a regresar lo que dijiste que ibas a mejorar y luego pues eso con lo que los inversionistas estaban peleando regresa. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pero además, Mario, me gustaría mucho conocer tu opinión. Lo que están diciendo muchos comentaristas, analistas, pero tú lo vives ahí de primera mano. Pues es que realmente el cambio de Arturo Herrera no solamente obedecería pues a la falta de acuerdos con el secretario Ramírez de la O, sino también al interés del presidente de meter mano en el Banco de México y tener una persona a modo de que le haga caso. Y a mí esto es algo que sí me da mucho miedo porque pondría en riesgo no solamente la microeconomía en donde ya estamos muy lastimados, como tú lo decías, en los campesinos, en las MIPIMES, ta, 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 sino que ahí sí ya nos vamos a palabras mayores que podrían afectar la macroeconomía de este país. ¿Cómo viviste esto, Maru? ¿Qué dicen los legisladores? Tienes una gran experiencia en estos temas. ¿Qué pasa? Te digo que es la primera vez que se va a llevar a controversia constitucional una decisión del presidente. El presidente, por supuesto, que tiene la facultad de enviar un decreto a la Cámara de Diputados, es su facultad, pero no sabe en qué momento se está operando esta facultad. Por ejemplo, si tú el primero de septiembre mandas una iniciativa preferente, en este caso como lo que propone, ¿no?, de que sean prioritarias sus obras faraónicas, pues sabe que tiene la mayoría para aprobarlo. ¿Por qué no lo hizo? No, un decreto para que ni siquiera me lo cuestionen en un debate en el pleno. Un decreto en el que, si ves las letras chiquitas y es lo grave, lo que dice la oposición, PRI, PAN y PRD, sus coordinadores, no los diputados de a pie, salieron ayer a decir lo que quiere el presidente con este decreto es etiquetar que todo el gasto, ya no para programas sociales, se vaya para las obras faraónicas y no sepamos ni cuestiones de licitaciones, no sepamos si se gastó, si no se gastó. Aquí el riesgo es que se pueda ir no para esas obras faraónicas en Fast Track, sino para campañas políticas, porque nadie va a auditar. Esa es la etiqueta y ese es el decreto. Voy a ocuparlo en Fast Track y no quiero que nadie me vigile ese gasto. Justo en el momento en el que te puede vigilar el gasto, que es Ramírez de la O, pues anuncia, bueno, pues se prevé por ahí que salga. Sí. Eso es a lo que dicen, no estaría de acuerdo o no estuvo de acuerdo Ramírez de la O. O sea, Maru, esto quiere decir opacidad absoluta, falta de transparencia, no necesidad de rendición de cuentas y disposición de los recursos, pues como al presidente le dé la gana, ¿así es? Sí, así es. Y los diputados aliados, de los diputados aliados que han estado aliados con otros gobiernos en otras administraciones, me refiero a Verde Ecologista o al Partido del Trabajo, han sido aliados de quien esté en el poder, ¿no? Y esos diputados aliados también me han comentado fuera de micrófonos, lo que pasa es que no va a haber manera que la oposición gane ni un solo de los cuatro estados que están en juego. No sabes la maquinaria que se está preparando para que Morena tenga esos cuatro estados y pueda tener, pues ya no la mayoría absoluta, sino casi la totalidad de los gobiernos estatales, de los gobiernos locales, para así poder también tener una legitimidad y un control en caso de una presidencia, de una elección presidencial. Cuando se eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador, me llegaron algunos mensajes de Venezuela y me dijeron, ustedes están yendo en fast track porque lo que a nosotros nos costó varios años hacer de un congreso totalitario que fue poco a poco, poco a poco, ganando espacios el grupo en el poder, a ustedes lo hicieron en una sola elección. En una sola elección convirtieron a Morena en el poder absoluto. Están cayendo en lo que a nosotros nos está costando mucho trabajo salir. No cometan ese error, pero cómo lo difundes o cómo lo dices o cómo haces que la gente te crea y te entienda, cuando también es una especie de adoctrinamiento. Ayer hice una nota, tú lo viste, con fórmula financiera, que no es un espacio donde puedas pasar los incers, pero sí para los otros espacios preparé la misma nota con los incers de los tres coordinadores PRI, PAN, PRD. Y me preguntaban, ¿por qué no pones el coordinador de Morena? Porque dice exactamente las palabras del presidente y el presidente tiene una tribuna de dos horas y media, tres horas en la mañana, que creo que no tiene un equilibrio. Por eso hay que buscar ese equilibrio, hay que darle voz a la oposición, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, al PRD, porque nadie le está dando voz a esa oposición. Nada más tenemos la voz del presidente y esa voz del presidente es adoctrinadora. Nos decía una persona que trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente, estas Islas Marías fueron expropiadas, no para el cuidado de los mares, ahí se está instalando, y lo puede ver uno en la página del gobierno federal, el Centro de Estudios de... Ay, se me olvidó el nombre de este luchador social, que ya tiene... Pero es para llevar a los ninis a un adoctrinamiento mayor. Aquí han tocado a mi casa las personas que te piden tu credencial. Pero yo primero las dejo hablar. Te piden tu credencial, tu firma, para esta revocación de mandato. No, ratificación, Maru. Ratificación. Exacto. Es lo que ellos quieren. Entonces, pero eso de que estén casa por casa, porque no están juntando las firmas, Tere, les está costando muchísimo trabajo. Y una persona, no te voy a decir el nombre, es una reportera que vive en Ciudadanos Agualcóyotl, llegó ayer con unas listas a la sala de prensa de la Cámara de Diputados y me dijo, estoy ayudando a una amiga que si no pierde su trabajo en la Secretaría de Bienestar, tiene que llevar a la semana cinco mil firmas. A la semana. O sea, le digo, no, por supuesto que no te voy a firmar ni para ayudar a tu amiga. O sea, imagínate que los obligan a cinco mil firmas a la semana. Pues no es extraño, son los métodos clientelares de siempre del presidente López Obrador y de esto que ahora es morena, pero que bueno, el presidente pues ha ido de alguna manera cooptando a aliados de todos lados, Maru, porque tú sabes que en Morena hay de PRI, de PRD, sobre todo, pues un número importante de seguidores de López Obrador que se confiaron y le creyeron cuando, por otro lado, había personas que nos estaban diciendo a mí me pasó lo mismo, pues que tuviéramos mucho cuidado de elegir a una persona como esta porque se podría transformar en un régimen autoritario como lo que estamos viendo. Ahora, Maru, yo te pregunto, ¿y qué sigue en la Cámara? O sea, ¿qué va a pasar después del decretazo, de la salida de Arturo Herrera, del posible regreso de Arturo Herrera? ¿Cómo se está moviendo la oposición? ¿Me tranquiliza cuando te oigo? No solo aquí, sino en los programas donde estás, diciendo que está formándose un bloque opositor de veras compacto e importante. Así es. Pero según tú, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Que ya detuvieron la reforma eléctrica y que acaban de detener esta semana la reforma de las reformas en materia de equidad que llevaba escondida. Es un debate eterno el asunto del aborto, ¿no? Que cada quien debiera tener libertad sobre su cuerpo, pero que los aliados en esta alianza va por México dicen, están queriendo romper esta alianza al enfrentarnos porque muchos priistas están a favor de sí dar esta libertad para disfrazado de una ley abortista se llama la libertad de procrear. O sea, tú tienes la libertad sobre tu cuerpo, no le llaman, no mencionan al aborto para nada, pero tú tienes la libertad de poner fin a un embarazo si así lo decides. Es una, no sé si recordarás, es una iniciativa redactada por Porfirio Muñoz Ledo que la impulsó mucha con Morena, pero que al negarle la reelección él se enojó mucho con su partido y le congelaron lo que él llamaba la reforma de todas las reformas, la madre de todas las reformas en materia de equidad. Bueno, pues esta ocasionó ayer una reunión de dos horas y media, tuvieron esperando a la Secretaría de Educación Pública que iba a comparecer por el tercer informe de gobierno porque no se ponían de acuerdo y la oposición se dio cuenta, la quieren meter para reventar, saben que los panistas iríamos en contra, pero saben que los priistas irían a favor, entonces nos quieren reventar, nos quieren separar, no lo vamos a hacer, no nos vamos, ni aún así, entonces prefieren pasar esa reforma que iba a ser la bandera del Congreso, de todos los partidos, para festejar el 25 en este jueves, el Día de la No Violencia contra la Mujer y se ha pasado hasta febrero, a lo mejor sí es lastimoso para la situación de la mujer, pero veámoslo por el lado de la democracia, la mujer hemos estado y yo creo que la mujer que hemos querido hacer valer nuestros derechos lo podemos hacer, es simple y sencillamente que tengamos la voluntad de hacerlo y las leyes existen, ¿no? Y sacaron esta reforma, como tú dices, para romper el bloque opuesto. Exacto, y creo que no lo lograron, a mí me dio mucho gusto que no lo lograran, no por frenar a la ley de equidad, sino por ver que realmente se están compactando y que cuando ves las votaciones y aunque no esté en este bloque de la Alianza por México, Movimiento Ciudadano no se ha vendido para votar con Morena, es un respiro, porque sabes que una reforma constitucional que te cambie para siempre la constitución de este país y te pueda llevar a cuestiones mucho peores, por lo menos en esta legislatura no se va a poder, porque no veo a nadie de Morena sentándose a hacer consensos. Ojo, hay una persona con mucho colmillo que sí está recibiendo a todos los partidos de todos los colores que antes no hacía Olga Sánchez Cordero. Adán Augusto, secretario de Gobernación, está comenzando a abrir las puertas de esa dependencia que antes tú sabes, todo se resolvía en el Palacio de Covial. Hoy se están volviendo a abrir las puertas a empresarios, a políticos, se está empezando a consensar. No sé si sirva y no sé si lo escucha el presidente, pero Adán Augusto está empezando a escucharlos y abrir las puertas. Eso también es un avance para la oposición, que le hagan ver que si no, pues este país puede seguir polarizado hasta el 2024, pero esta advertencia de que todas las va a ganar Morena, pese a quien le pese y sobre quien sea, pues me parece un anuncio muy grave, sobre todo para los habitantes de estas entidades que van a tener cambio de poder, que pues o sea, ya no importa por quién voten, ya saben que va a ganar Morena. Qué absurdo. Oaxaca, una entidad que necesita mucho de una verdadera visión de Estado, de no seguirlos viendo como el patio de atrás de este país, no creo que se merezca este tipo de decisiones de una sola persona desde Palacio Nacional. Ahora Maru, la posibilidad de que haya una impugnación por parte de los partidos, ya lo anunciaron al decretazo, ¿cómo la ves? Pues ya dependerá de la Suprema Corte de Justicia que hemos visto también ha resuelto no en favor del presidente, que es lo que tampoco le ha gustado al presidente López Obrador y que también ahí tiene un bloque en el que no ha podido manejar a su antojo y lo cual pues tenemos que seguir impulsando esta democracia y darle voz tanto a la Suprema Corte, tanto a los tribunales como el electoral que a pesar de la pugna, porque obvio que se quiere controlar a un tribunal electoral, hay gente adentro de este tribunal electoral y lo señalo así porque yo vivo acá a la vuelta del tribunal electoral y se quiere controlar, pero hay gente que sí está luchando por hacer ver lo que pasa ahí adentro y también en el INE, no hay que perderle la lupa, no hay que perder qué decisión va a tomar con esta revocación de mandato. Primero, Tere, a ver si consiguen las firmas que necesitan. Eso se ve difícil, necesitan dos millones y medio de firmas, pero bueno, Maru, como tú decías también, todo es posible en la 4T, no olvidemos eso. Mi querida Maru, no sabes cómo te agradezco tu tiempo, vos estás súper ocupada porque te veo trabajando todo el día y aparte perfectamente arreglada y guapa. Sí, me he peinado, pero ahorita me he peinado. De veras, te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Jefa, muchísimas gracias. Amiga. Yo necesito seguir líderes como tú y necesitamos tener vos personas que por favor tenemos que hacer un equilibrio contra esas tres, cuatro horas que hacemos en la mañana de adoctrinamiento. Tienes toda la razón, Maru, y aquí es tu casa, es tu espacio y siempre te estoy dando lata y buscando para que nos ayudes a entender qué está pasando sobre todo en el Congreso. Estoy a tus órdenes. Vamos a ver lo de Arturo Herrera, eso va a estar... Hay que esperar. Ok. A la orden. Muchas gracias, Maru Rojas. Oye, dame tus redes, ¿no? Sí, en Twitter estoy como arroba Maru R fórmula que es el Twitter personal, ahí van a encontrar pues cosas de lo que estoy sufriendo de manera personal recientemente, la pérdida de mi hijo, le estoy dedicando incluso ese espacio de Twitter a él y aparte tengo arroba Maru Rojas Report ya que mi programa se llama Maru Rojas en fórmula. Los domingos. Sí, los domingos a las 8 de la noche 103.3 FM Maru Rojas Report arroba Maru Rojas Report es el espacio noticioso donde los chismes políticos que me entero ahí los subo y en Facebook soy Maru Rojas en Instagram también Maru Rojas. Mi querida Maru, te abrazo y te quiero. Un beso. Muchísimas gracias, Tere, yo a ti más. Gracias, bye. Chau.